Liverpool, 1760 Se dice que la sangre es más espesa que el agua Es lo que nos define, nos une, nos maldice Para algunos, la sangre significa una vida de riqueza y privilegios Para otros, una vida de servidumbre Angelique, ¿cuántas veces debo decirte que no lo mires? Recuerda cuál es tu lugar Cuando apenas era un niño, mi padre nos llevó al nuevo mundo A expandir el imperio de la familia Collins Llevamos la industria inglesa al rústico Y construyó una industria pesquera Como América jamás había visto Un año después Un hombre debe estar orgulloso de lo que construye Pero no olvides Barnabas La familia es la verdadera riqueza Mientras que hacía el negocio El pueblo de Collinsport crecía con él Y decidimos echar raíces permanentes Pasamos los siguientes 15 años Construyendo nuestro amado hogar Collingwood Pero no todos compartían el éxito de nuestra familia Chetan Quiero que me digas que me deseas Te amo, Angelique Angelique Lo siento, preciosa, pero No voy a engañarte A los ricos y poderosos Haznos padecer Las criaturas arrogantes Van a caer Convencido de que la muerte de mis padres No había sido un accidente Me obsesioné con la magia negra Y las maldiciones antiguas Sobre las puertas del infierno Encontró solo una carta Proclamando el verdadero nombre de Satán Mefistófeles Pero incluso entonces En lo profundo de mi pena No todo en la oscuridad Porque encontré Mi único amor verdadero Promete que estaremos juntos siempre Dios es mi testigo, Josep Te lo juro De todos los sirvientes que pude despreciar De todos los corazones que pude romper Atraje uno con un secreto Aprae a la bruja Si hace otra elección Y por amor me hace sufrir La magia hará su infame labor Y todo lo que ame tendrá que morir Cegada por el hechizo de Angelique Mi amada Josep se dirigió hacia el risco de la viuda Donde las almas Las almas desesperadas Saltan hacia su muerte Josep 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 Ayúdame Ayúdame Josep 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al entender que jamás sería de ella, Angelic puso a los ciudadanos en mi contra y me condenó a sufrir la angustia en soledad, en la oscuridad, por la eternidad.